Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Mi línea atraviesa y quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco? Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momento en cada momento en cada momento en tu piel En cada momento que tú me tienes y estás conmigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la